Adivinen quien anda caliente Uy, uy 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 Contrólense, contrólense El planeta, hijo de su Mano mames si es cierto Y otras noticias noticiosas para noticiar a gente vio noticiosa Que noticias 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 Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Descubren una especie de araña cuyos machos atan y violan a las hembras Cielos, que opresor Que has dicho? Patriarcadus orácnidos Opresorum Esto es un patriarcado Lujos de vivir en Latinoamérica Bienvenidos al cielo, hijos de puta Cuando te das cuenta que tu novia Solo es bonita Ay, ay me va a dar Si una persona que ve el futuro juega ajedrez contra una que le lamente, ¿quién gana? Taqué mi cerebro, chicos Noticias de último minuto random Mató a 50 personas Y lo transmitió en vivo Y voy a ponerte una super F Córrele, Juan, córrele Le dije a unas feministas que tenían mas piercing que jejejeje Que Derechos Má basura Ay no, eso es peligrosísimo Te van a dejar, idiot ...ay no hay ningún problema Te digo un secreto Te digo un secreto Simón, Simón Claro Ay, ay me va a dar Cuando me daba risa un meme que compartía Me metí al original para no darle me divierte al tuyo Ala, inaudito, inaudito Eres un maldito Librazos, no balazos Tarea Solo llevo 35 páginas, me duele la mano Te va a doler más con lo que te voy a decir Uy, uy, uy Puerco No mames, la tarea era en hojas blancas Bueno, que te puedo decir, en todas partes hay estúpidos Galletas ángulo Te entran por la boca Y te sale por unos 50 Y te sale por unos 50 El paquete Cuando descubren que eres un suscriptor Bésame cabrón Bésame hombre hermoso Mientras estás aprendiendo, no estás fallando Los que desactivan las bombas Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Nadie Absolutamente nadie No, es que en serio Nadie Las mujeres Soy ya Y en otra noticia en audición Para noticiar a gente bien noticiosa El papi, dale Que me están siguiendo Marico, prende el carro Papi, dale, dale Papi, dale Arranca, marico Arranca Papi, arranca La pierna La nueva track Que te permite hablar cualquier idioma Durante 24 horas ¿Qué? Yo quiero de esa mierda Amor, tengo casa sola Uy Uy, que esta Réntala Me mame Me pasé de puto Me mame No sé si soy de corazón muy noble O muy pendejo Un poquito de esto Un poquito de aquello Me gusta mucho la foto que tienes Uy, uy, uy Él es delicioso Videollamada perdida Llamada perdida Perdón, la estaba lamiendo Qué cara Él no tiene la culpa De ser tan delicioso ¿Cómo puede decir eso, preciosa? Yo haría lo que sea por ti A ver, hazme la tarea No mames Cuando vea que hago todo lo que ella dice Me va a respetar más ¡Claro! Facebook no me deja ni insultar La fruta madre No en mi guardia, hijo de puta No importa el camino que toques Si no, las huellas que dejas en gay Aguanta Aguanta No mames ¿Qué hiciste, criminal? ¿Qué hiciste? Me agarraste con sueño Ya vas a ver Te voy a encontrar ¿Qué es esto? ¿Qué tonto? Mi sobrinito va ganando, dice Vamos, Jorjito Tú puedes Yo voy a mi destino Y voy a ganar A la vez Treinta varos El ratatuit Eso es una locura Eso no es una locura Esto es una locura No sé si comprarme Una Playstation 5 O una Xbox Series X Escoge sabiamente Peter Está bien embarazada Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la gente bien noticiosa Animal con G de gato Delincuentes Asaltan a policía ¡Qué carajo! ¡Sáquame de Latinoamérica! Banda ¿Creen que mi papá se dé cuenta que choqué? Mames ¿Es una broma? ¿Estás demente? ¿Dónde estás? No mames, pendejo Aquí ando, bebé Dos botes más Y ya voy a casa Apórate El niño tiene temperatura ¡Uy, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Mételo al refri un rato! ¡Eres un puto genio! ¿Para qué gastar en otra columna? ¿Cuándo está el poste? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Creo que esta es mi mejor obra maestra Tu papá se ve con cara de que es estricto Mi papá ¡Ohio, Oni-chan! ¡Pinche tabla de picar! Van tres veces que me revive el pollo ¿Por qué quieres que sea tu novia? ¡Muy buena pregunta! ¿Por qué eres hermosa? ¡Qué linda chica! ¡Inteligente! ¡Quiero que me domines! ¡Quiero que me mandes! Te voy a mandar pero al lado Me pongo romántico y te pones mamona Y en otra noticia noticiosa Para noticiar a gente bien noticiosa ¡Mango arriba! ¡Mango arriba! En tres, dos, uno ¡Zoom! Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrapada para demostrar Desconcierto en médicos Mujer de 101 años Supera tres veces el coronavirus Los sepultaré a todos Y bailaré en sus tumbas Tan frágil Ya llegaron los celulares con retrovisores Por si tu mujer tiene por atrás ¡Uy! Productazo, ah, productazo, chicos Sé que salvarás cientos de vidas ¡Qué rico clima! Go para estar empiernados ¡Tanque sabroso! ¡Qué pedo! ¡Quémelo! Cuando dicen que solo hay dos géneros La chica de pelo verde ¡Ah, no! ¡No, tío! ¡Quería ser hipopótamo! ¡Suscríbete al canal!